Hoy estamos en el barrio de La Garena y hemos venido a comprobar las mejoras realizadas por este nuevo equipo de gobierno en la Plaza Santa Rosa de Lima. Un espacio que antes estaba adoquinado y lo que hemos tratado es de naturalizar la zona. Hemos ampliado todas las zonas verdes, hemos ampliado las praderas, plantaciones de 40 especies de árboles y lo que hemos convertido es un espacio muy agradable para pasear y para que los vecinos puedan disfrutar en este barrio de La Garena. Una inversión de más de 70.000 euros y lo que queremos seguir haciendo desde este nuevo equipo de gobierno es apostar por tus barrios.